Tienes tu primera moto, no importa si la compraste de agencia, si es de segunda mano o encontraste el motor en la basura y se lo pusiste a tu bicicleta, te daré algunas recomendaciones que te pueden servir Número 1 Si la moto es nueva, debes de asentar el motor, primero te explico que es y ahorita te diré para que sirve Cuando un motor está nuevo, todas las piezas internas, desde engranajes hasta válvulas tendrán cierta fricción, lo que va a generar desgaste Pero este desgaste no es malo, son rebabas muy finas que toda pieza de metal va a desprender y saldrán en su primer servicio, a los 500 o 1000 kilómetros dependiendo del fabricante Notarás que salen en el aceite estas partículas de metal, no te asustes, es normal, para tener un asentamiento adecuado debes manejar con calma Usa todas las marchas para que la caja de velocidades se vaya acoplando y no sobre revoluciones la moto ¿Qué pasa si no asientas el motor? Si le aceleras al corte y le sacas el top speed en su primer día, realmente no pasará nada grave a corto plazo Pero harás que salga un exceso de estas rebabas de metal Al revolucionar mucho el motor, la presión del aceite se llevará a estas rebabas a los ductos de lubricación Lo que puede darte daños prematuros al motor, daños del cilindro o un manejo torpe, omitiendo lo obvio que es el exceso de rebabas en el aceite Si tu moto es de segunda mano pero ya le hiciste algunos arreglos como el cambio de anillos, cilindro y cosas dentro del motor También es recomendable asentar las piezas nuevas Número 2 Segundo tip y este si es muy importante, si o si tienes que hacerlo siempre Y es calentar la moto, y no me refiero a bailarle hasta sonrojarla Sino dejar la moto encendida unos 2 o 3 minutos para que el aceite circule y lubrique el motor Tu aceite tiene propiedades que no se consiguen al instante Una de estas es el grado de viscosidad Utiliza siempre el tipo de aceite recomendado por el fabricante Si no sabes cual es, viene en el manual de usuario Si no tienes manual de usuario te enseño a descargarlo Es muy fácil, entras a Google, escribes manual de usuario y el modelo de tu moto Entras al archivo PDF que te encuentres, dejas que cargue y listo, ya tienes tu manual Número 3 Oye Garbi, tengo una Italica 125 y me gusta ponerle aceite full sintético porque pienso que, si ese aceite es bueno para motores grandes, a mi moto le irá bien Mira pequeño acumulo de carbono, si tienes una moto pequeña de baja cilindrada, no es recomendable que le pongas aceites sintéticos Normalmente el fabricante de esta clase de motos recomienda aceites minerales, a lo mucho semisintéticos Pero porque una Italica solo necesita aceite mineral y una Ninja 400 aceite sintético El aceite del motor cumple 3 funciones Limpiar, lubricar y refrigerar En una moto como esta, la lubricación óptima se consigue después de calentar el motor La refrigeración se da cuando fluye por los ductos del motor Y limpiar lo hace con ayuda de sus detergentes Porque no solo es aceite, también tiene agentes activos que limpian el motor Conforme pasan los kilómetros, sus propiedades se van perdiendo Un aceite mineral por lo general te rinde 4000 kilómetros en óptimas condiciones Por eso el cambio es periódicamente Y los servicios para las motos a los que va dirigido se hacen a los 3000 kilómetros Si tu le pones un aceite mineral a tu Italica va a andar de maravilla por muchos kilómetros Siempre y cuando hagas los servicios acorde al tiempo Pero si tu le pones un aceite sintético, la lubricación será buena, la refrigeración igual Y como es un motor de bajas revoluciones, el desgaste del aceite ni se notará El problema está en el trabajo de limpieza El aceite sintético está hecho para motores que se pueden revolucionar más Para motores más robustos que requieren un tratamiento fino Los detergentes de un aceite sintético son más fuertes Y no son adecuados para este tipo de motos No tendrás problemas graves a lo mucho esta ligera sudoración de aceite Pasando fuera de los aceites, lo que no es recomendable en motos De acuerdo a mi experiencia, jamás uses limpiadores de motor No lo necesitas Este líquido es un agente limpiador preparado para remover el cochambre del motor Normalmente se usan autos Si se lo pones a tu moto vas a ver como deja como nuevos los engranajes Pero al mismo tiempo va a deshacer todas las juntas y todas las gomas internas Esta cosa es capaz de remover el sarro hasta de tus dientes Pero se llevará consigo todas las piezas internas que no son de metal Lo que puede dejar el motor desecho Procura usar casco No crean que lo digo por un accidente o porque alguien los vaya a atropellar Personalmente me han pasado algunos accidentes en donde me he librado de heridas graves solo por tener casco Una vez se me cayó la rama de un árbol en la cabeza Un volteo que traía grava se le cayó una piedra y fue una pedrada al casco En carretera me han rebasado coches muy rápido Aventando las piedritas del camino lo que termina siendo un rayón al casco Pero que fácilmente podría sacarte un ojo Tantas cosas que te puedes evitar solo por usar casco Te recomiendo usar cascos certificados con al menos la certificación S2205 Tiene precios similares a cascos genéricos sin ninguna certificación comprobable Unos buenos guantes y si puedes una chamarra Lo mejor para regresar seguro a casa es tener un manejo prudente y precavido Pero no falta quien se la pase jugando al teléfono Se pasa un alto y te termine pasando el coche encima El golpe nadie te lo quita pero al menos no sales baneado del servidor Aquí te dejo un video de cascos buenos y baratos No preces tu moto Sonará muy mala onda pero pregúntale a quien tu quieras Un golpe o un raspón que se hayan llevado sus motos Sin duda fue porque se la prestaron a un amigo Tal vez no tenía malas intenciones y se le terminó cayendo o chocando Y otros no más por pura envidia de ver que traes una moto nueva Te la piden prestada y hasta parece que te la tiran a propósito Lavar tu moto es bueno pero no olvides lubricar la cadena Utiliza lubricantes adecuados No uses el aceite viejo como lubricante Solo harás que se llene de polvo y se convertirá en una masa espesa Que se irá acumulando en la cubierta del piñón delantero Y no sé por qué pero lubricar de forma inadecuada al kit de arrastre Le genera mucha holgura a la cadena Lo que hace que termines gastando más comprando una cadena nueva O un kit de arrastre nuevo que comprar un buen lubricante Lo que hace que termines gastando más comprando una cadena